Muy buenas desafinados, ¿qué tal estáis? Bueno, tercer vídeo de la serie Detrás del Tono y en este caso vamos a hablar sobre cómo grabe el tema Sisters de Steve Byte. Bueno, ¿qué equipo utilicé y cómo lo conecté? Lo primero es la guitarra, la Ibanez Jem del 99. Como algunos ya sabéis, estos modelos traían diapasón de ébano y pastillas Evolution y Puente Ibanez Low Pro Edge. Mi modelo en este caso tiene ya 21 años, la compré en el 99, así que tiene bastante solera. Guitarra directamente conectada al cabezal Hughes & Kettner, es un Tube Meister Deluxe. Lo compré ahora un par de años. ¡Aquí lo tengo! Ahora os enseñaré los settings que utilicé. Para utilizar un amplificador a válvulas tienes que conectarlo siempre a una pantalla, si no te lo cargas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo vivo en un piso, tengo vecinos y grabar con un amplificador microfoneado sería tarea imposible. Hay que ponerlos a un volumen bastante alto y no quiero problemas en la comunidad. Con lo cual, ¿qué soluciones quedan? Una, grabar con plugins o utilizar cabezales a válvulas que tengan cajas de carga. En este caso, no sé si se ve bien, pero eso rojo que veis es una salida que te permite conectar directamente el cabezal del amplificador a la tarjeta de sonido. Entonces, ¿cómo va? La guitarra al input del cabezal. Output de la salida Redbox del amplificador al input de la tarjeta de audio. Y grabas el sonido directamente con el cabezal, sin ninguna pantalla. ¿Qué pasa? Que para que una guitarra suene bien a través de un amplificador a válvulas necesitan una pantalla, unos altavoces. Si no, suena a rayos. Os voy a dejar aquí un clip de audio para que veáis cómo suena una señal con distorsión de un amplificador a válvulas sin pasar por un cabezal y pasando por un cabezal. Para evitar este problema, te permite utilizar una simulación de altavoz integrada. Y te permite también activar o desactivar esta simulación de pantalla. Con lo cual, tú puedes conectarlo a la interfaz de audio y utilizar la salida de simulación de aquí. O puedes pasar la señal en bruto a la interfaz de audio y ahí utilizar respuestas e impulsos, que es lo que vamos a ver. Bueno, pues ya estamos aquí. Os enseño así un poquito por encima del proyecto. Tenemos la pista con la backing track. Tenemos la pista en bruto de guitarra. Ahora no suena a nada porque está pasada a través de un bass. Ahora os explicaré lo que es. Y luego tenemos un par de pistas que son basses que nos van a servir para separar la señal de guitarra en dos caminos distintos. Ahora veremos por qué. Como os comentaba antes, un amplificador a válvulas necesita una pantalla para evitar que se estropee cuando lo estás utilizando. Ahí es donde entra en juego la caja de carga que os comentaba antes, que incluye el Hubsan Kettner Tube Master Deluxe 20. Y también veíamos como al pasar la señal distorsionada sin una pantalla sonaba rayos. Con una señal limpia es completamente distinto. El sonido que consigues con una señal limpia directa desde un amplificador sin pasar por una pantalla es prácticamente como si fuera una señal un poquito acústica, como si fuera una pastilla de piezo. Vamos a verlo. Esto es la señal directa del amplificador a la tarjeta de audio sin pasar por un cabezal o una pantalla. Con distorsión sonaba fatal, pero con limpio queda bastante curioso. Y creo que este es el secreto del sonido de BAI en el tema sister. Porque si os fijáis, la guitarra no suena 100% eléctrico, un limpio de guitarra eléctrica, suena un poquito como de acústico. Por un lado vamos a enrutar la señal de guitarra a una pista que no tendrá simulación de altavoz y por otro lado a otra pista que sí que lo tendrá, que además será la que procese todos los efectos. Esta mezcla de las dos pistas, de las dos señales, es la que nos va a permitir tener ese sonido característico de la guitarra limpia. Entonces, ¿qué hago aquí en Reaper? Tengo la señal en bruto, que es esta pista, y la voy a redirigir con un bass tanto a esta pista como a esta pista. La pista 3 es en la que tenemos la respuesta de impulsos, la simulación de altavoz y micrófonos, y los efectos. Y la pista 4 es en la que procesamos la señal completamente directa del amplificador y sin efectos. Bueno, le meto un poquito de compresión y igualización que veremos luego. Veis cómo suena muchísimo más brillante el toque de las cuerdas, el toque de los dedos, de la púa, se nota mucho. Y la mezcla de las dos. Es una diferencia brutal. Mirad cómo suena así en la señal directa. Vamos a ver qué efectos tenemos en la pista procesada con simulación de altavoz. Lo primero que he meto en la cadena es un plugin de Mercurial, que es el SS11X, es un preamplificador, pero en este caso no lo uso como preamplificador. El preamplificador está quitado, con lo cual todo esto de aquí no lo tenéis que hacer ni caso. Simplemente lo uso para activar las respuestas e impulsos, que son impresionantes en este plugin. Mira todas las que tenemos. Tenemos las famosas de Unhammer, las de Soundwave Records, TA Production, NRQ Studio. Son respuestas e impulsos de pantallas Friedman, pantallas Mesa Boogie, pantallas Marshall. Es como si tuviera el amplificador conectado a una pantalla Friedman 4x12 con unos altavoces Greenbacks y microfoneada con un SM57 y un Rode. También estoy usando un poquito de esta Reverb que trae integrada, que también es una respuesta de impulso. ¿Cómo sonaría sin todo y solamente las respuestas e impulsos? Lo siguiente en la cadena es un poquito de ecualización. Ya lo habéis visto en vídeos anteriores, simplemente le meto un poquito de frecuencias medias bajas y un poquito también de graves, de Low Frequencies, un poquito de Drive del preamplificador que tiene a válvulas, este plugin, y poquito más. Vamos a ver cómo suena. Es muy sutil, simplemente le da un poquito de cuerpo, un poquito de medios bajos y de graves, ¿vale? Simplemente para darle un poquito de color. Otro clásico de mi cadena de efectos, que es el Classic Chorus de KJ Airus Audio, con la misma configuración de siempre, el Plugin, el Preset Fat On, con muy poquito de efecto, simplemente para darle un toque sutil. Aquí, en este caso, lo que hago es apilar un par de chorus. Este, simplemente para darle un poquito de color, y luego este de Cinturus, que ya sí que le da el toque de gracia. Por cierto, este plugin es de pago. Yo lo conseguí gracias a tener la interfaz de Focusrite, que como ya os comenté, cada mes dan unos cuantos plugins gratuitos. Y una vez, ofrecieron licencias gratis para este, ni me lo pensé. Es un plugin increíble, con unos presets muy buenos de chorus. Y en este caso, utilizo el Preset Classic 1, simplemente bajándole un poquito la señal húmeda, y poco más. Pero suena increíblemente bien, mirad. Tampoco es que sea exagerado el efecto, pero bueno, combinando los dos chorus sí que le da bastante cuerpo y definición al sonido, mirad. Un sonido mucho más abierto, más estéreo, y que está más definido en la mezcla final, ¿vale? Siguiente, el plugin de Reverb que uso siempre, el Epic Verb, que es gratuito, con el preset de siempre. Un tiempo de reverberación de casi 5 segundos, la señal húmeda más o menos sobre las 10, y poco más, lo demás por defecto, como siempre. Después, en la ecualización final, un High Pass Filter, lo de siempre, para quitar todas las frecuencias graves que no nos interesan. Aquí en la salida se ve que realmente tampoco es que haya muchas. Pero bueno, siempre es mejor quitarlo del todo, para reducir la saturación de frecuencias en esa zona, que es bastante complicada. Este plugin, como os comenté en otras ocasiones, también es gratuito. Y al final del todo, le meto un poquito de compresión con este plugin, que también es gratis. Lo podéis descargar, os dejaré el enlace en la descripción. Y utilicé un preset que inicialmente estaba pensado para voces rápidas, vocals fast, pero bueno, que me iba muy bien. Y simplemente le subí un poquito el drive para aumentar la compresión. El objetivo es quitar todos estos picos, ¿veis? Este pico de aquí, este pico de aquí, todos estos picos. Al ser una señal tan limpia, hay muchísima dinámica, con lo cual conviene reducir un poco estos picos. Estos leds verdes os indican cuando entra la compresión. No es una compresión exagerada, como veis, simplemente le baja un poquito de un par de decibelios, como mucho. Pero bueno, nos sirve para compactar un poco el sonido de la guitarra. Y esta sería la señal completa que utilizo para el bass de guitarra húmeda, con la simulación de altavoz. Y después tenemos la pista en bruto. Que simplemente le meto el high pass filter, igual que en la anterior. Y la compresión, igual que en la anterior. Y esto es todo. Combinamos las dos. La verdad es que el sonido agudo y brillante de la pista en bruto, le da un toque increíble al sonido. En lo que respecta a los niveles de mezcla final para las dos pistas, están a un 50-50. Si os fijáis, están exactamente igual. Y tampoco hay separación estéreo, con lo cual están las dos pistas en el centro. Y bueno, en principio esto es todo. Espero que os haya gustado este tercer vídeo de la serie. Y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.